Amigos, los 10 espías del eyaculador precoz Los eyaculadores precoces se caracterizan por abalanzarse sobre la mujer por intentar penetrar de entrada no mandan espías antes a ver cómo viene la mano no se dan cuenta cómo está la mujer ellos todo lo que quieren es tratar de estar adentro de la mujer y enseguida tienen la eyaculación precoz más inteligente es conocer antes el terreno más inteligente es mandar espías para saber cómo está la vagina y acá te voy a presentar los 10 espías que vos tenés son los 10 espías que te van a ayudar a controlar la eyaculación precoz porque usando los espías, introduciendo el dedo o los dedos en la vagina vos vas a darte cuenta si está lubricada o no está lubricada te vas a dar cuenta si está dilatada o no está dilatada y si no está dilatada y no está lubricada los espías mismos hacen el trabajo, no sólo la inteligencia sino que la dilatan y la lubrican con los 10 espías, introduciendo el espía dentro de la vagina de la mujer te vas a dar cuenta qué receptividad hay te vas a dar cuenta cómo podés excitarla, cómo podés llevar a estados de que la mujer tiene mucha excitación y ella te va a empezar a pedir que la penetres entonces desde el lugar del macho alfa y haciendo pranayama la vas a poder penetrar pero antes mandaste los 10 espías y si ves que no hay condiciones para la penetración dejas a los 10 espías trabajando y esperas el momento oportuno de la penetración estos 10 espías trabajan gratis para vos no te cuesta nada probar lo que te enseña el maestro simplemente cuando estás con la chica, mandas los 10 espías si te va bien, suerte para vos tenés en cuenta que te podés contactar y que así como la técnica de los 10 espías hay un montón de técnicas que te puedo enseñar que muchos te van a ayudar